¿Qué tal? Cuéntanos un poquito, ¿qué tal te va? Todo muy bien, gracias. Oye, no sé si han oído la noticia, nos véntenos la. ¿Qué noticia? Estás acusada de un delito de estafa piramidal. De verdad, estoy tan harta de ese tipo de noticias. Nada, ¿no? Paso olímpicamente. Ah, vale, vale, no se nos habían preocupado. Para empezar, básicamente, el sistema piramidal en España está prohibido. Entonces, antes de crear una noticia, estaría bien que las personas se informaran. Y el multinivel está legalizado en España. Entonces, creo que antes de hacer noticias, deberíamos de informarnos, revisar la ley y ver una serie de cosas. Que ya está bien de noticias sobre mí cada dos por tres. Que ya me cansa. A menos que sean noticias amables. Bueno, me da igual, estoy acostumbrada a todo tipo de noticias. Oye, ¿qué tal estáis? Cuéntame un poquito. Todo muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Tus hermanos fenomenal? ¿Tu padre cómo está? Todo genial. ¿Anímicamente? ¿Ya mejor? Todo genial, todo perfecto. Me imagino que cuanto más en la cara todos en el estando. Todo genial, todo perfecto. No hubiera dicho nada más. Bueno, la verdad es que estamos bastante bien, bastante genial. Y estamos haciendo mil proyectos, mil cosas. Y bueno, yo al final creo que cuando alguien hace cosas interesantes y ocupa su mente en cosas útiles, sin tener que molestar a nadie, pues al final uno tiene una vida feliz y tranquila. Y ya está. Chao. 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 ¡Gracias!